Música Este martes la entrada de aire frío de las capas medias y altas de la atmósfera y el debilitamiento de la situación anticiclónica marcarán las condiciones meteorológicas de la jornada. Tendremos un aumento de las nubes de forma general durante la madrugada, por lo que la mañana vendrá caracterizada por los cielos nubosos, excepto en la provincia de Urense. Las nubes en el extremo norte podrán dejar alguna lluvia débil y ocasional. A medida que vaya avanzando la jornada, las nubes tenderán a disminuir, quedando en la mitad sur los cielos con nubes altas y manteniéndose algo más nubosos en el norte. En cuanto a las temperaturas, las mínimas estarán sin cambios y un ligero descenso, pero las máximas sí descenderán de forma moderada, localmente notable. Los vientos soplarán flojos de componente norte con intervalos moderados en la costa atlántica. Tiempo ahora para comprobar el estado de la mar que espera este martes. En las Rías Baisa soplará viento del norte con fuerza de 3 a 5, marejada, fuerte marejada, visibilidad buena y mar de fondo del noroeste con olas de hasta un metro. En la costa de la muerte, viento del norte por la mañana y del nordés por la tarde con fuerza de 3 a 5, marejada, fuerte marejada, visibilidad regular y mar de fondo del noroeste con olas de hasta un metro y medio. En la zona de Arte Abrevares, viento del norte por la mañana y del nordés por la tarde con fuerza de 2 a 5, marejada, marejada, visibilidad regular y mar de fondo del noroeste con olas de hasta un metro. Y por último, en la costa cantábrica, viento del noroeste por la mañana y del norte por la tarde con fuerza de 2 a 4, marejada, visibilidad de mala regular y mar de fondo del noroeste con olas de hasta un metro. Nos marchamos, pero no sin antes dejarles con el repaso diario del horario y de la altura de las mareas previsto para este martes en algunas de las Rías más importantes de Galicia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.